¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ballena franca austral Pingüino de Magallanes Sus tranquilas ensenadas son la zona de cría de 30 especies de animales marinos Elefante marino del sur Se trata de una de las pocas áreas de reproducción que quedan en la tierra para animales en peligro de extinción Otario Ha sido inscrita como patrimonio de la humanidad por ciertas características La tierra sagrada de las ballenas Las ballenas francas australes vuelven cada año a estas aguas para dar a luz a sus crías Los pingüinos de Magallanes forjan vínculos sólidos con su pareja En la costa hay más de 400.000 ¿Cómo se encuentran entre ellos? Un macho elefante marino del sur puede alcanzar las 4 toneladas de peso Protegen su harén de 100 hembras a capa y espada Península Valdés, Argentina Aquí se halla, la cuna de la vida El extremo sur de Sudamérica, Patagonia Y adentrándose en el Atlántico, la Península Valdés La península Valdés cuenta con dos apacibles escotaduras En septiembre es primavera en el hemisferio sur Es época de cría Patagonia es una vasta extensión de tierra desolada Azotada por fuertes vientos En este lugar que bien podría considerarse el fin del mundo Se extiende un mar llamado paraíso El paraíso de las ballenas Golfo nuevo A este mar regresan siempre una vez al año Las mismas criaturas Las ballenas francas australes En septiembre vuelven aquí A alumbrar y a criar a sus ballenatos Curiosas por naturaleza Son unos animales muy sociables Y en ocasiones, sorprendentes Nadan tan cerca del barco Que casi se pueden tocar Peso 60 toneladas Longitud 17 metros La ballena franca No tiene aleta dorsal Y su lomo Dibuja un arco muy bello Una de sus particularidades Es su enorme boca curvada Presenta protuberancias por toda la cabeza Y la mandíbula inferior Fruto de la queratinización de su piel Encima de esos bultos Se distinguen partes más blancas Son percebes y otros parásitos Que se adhieren a su piel Y le confieren ese color blanquecino Encontramos a una madre con su cría La pequeña acaba de nacer Y le cuesta respirar con normalidad Pero la madre la ayuda Colocándosela en su lomo Los extensos bancos de arena De las ensenadas de Valdés Son un lugar perfecto Para cuidar a las crías Hace años La ballena franca Corrió peligro de extinción Debido a la pesca indiscriminada A duras penas Si sobrevivieron unas pocas En el hemisferio sur Pero actualmente Se han confirmado la existencia De 2.500 ejemplares En las costas de Valdés Antártida En verano Las ballenas francas Emprenden un viaje al polo sur En busca de alimento El invierno Lo pasan en las cálidas ensenadas De la península Valdés Una sucesión de despeñaderos Que alcanzan los 100 metros de altura Dibujan la línea costera De esta península Un mar en calma Rodeado de acantilados El entorno idóneo Para el apareamiento De la ballena franca austral Los machos inician el cortejo Varios de ellos Se han arremolinado Alrededor de una sola hembra Tras la reyerta El vencedor Fecundará a la hembra Y tratará de transmitir Sus genes A las generaciones futuras Así es como estas ensenadas Ven nacer a unas 200 ballenas Cada año Los acantilados de Valdés Evitan la invasión De los carnívoros terrestres Y protegen las playas Una cría de elefante marino Del sur recién nacida Con su llanto Le hace saber a su madre Que está hambrienta Durante tres semanas La madre se mantendrá Al lado de su cría En todo momento Sin probar bocado Tras el periodo de lactancia Las hembras de elefantes marinos Podrán tener más crías Punta Norte Asistimos a un espectáculo De lo más curioso El pingüino de Magallanes Esta ave Que suele vivir En mar abierto Ha vuelto a estas costas Siguiendo a los peces De las corrientes frías En el momento De la máxima ocupación La playa puede llegar A albergar A 400.000 ejemplares El pingüino de Magallanes Permanece toda la vida Con la misma pareja Nunca le es infiel Ese hábito Ha sido objeto de estudio En los últimos años ¿Cómo son capaces De distinguir a su pareja Al reencontrarse Tras haber vivido Más de medio año Separados en el vasto mar? Cada año El mismo nido El macho llega antes Y cuando lo tiene listo Comienza a graznar Ese graznido Es la señal Mediante la cual Se reconocen Distinguen un graznido Entre 400.000 Este ejemplar Ha esperado a su pareja Durante mucho tiempo Parece que no puede Soportar la espera Y se hace caotear El horizonte Ningún cambio a la vista Al cabo de un rato Algunas hembras Llegan a la playa Tras una larga travesía Empiezan a buscar a sus esposos ¿Podrán reencontrarse Con sus amados? Las hembras de pingüino De magallanes Vuelven a la península Valdés En época de apareamiento Los machos Procieren gritos De amor desesperados Las hembras Tratan de distinguir No sin esfuerzo La única voz Que quieren escuchar Mientras tanto Los pingüinos solteros Tratan de seducirlas Con sus graznidos Las técnicas de cortejo Consisten en sacar pecho Y agitarse las plumas Pero con unas hembras Tan rectas Eso no tiene ningún efecto Los machos Se mueven De una forma Muy curiosa Estamos viendo Unas peleas Entre machos Se están peleando Por el territorio Por nidos de alto valor Estas peleas Además de la pelea física También implican Vocalizaciones Una hembra Se dirige directa A los matorrales La voz de siempre En el lugar de siempre Tras seis meses El reencuentro El acicalamiento Es una prueba De su matrimonio Es él No hay duda Pronto se crea Un ambiente íntimo Y ambos Y ambos se entran Y ambos se entran En el nido Luego de casi Cinco meses De estar separados Las parejas Se encuentran En los nidos Donde se produce El apareamiento En medio de esta marabunta De cuatrocientos mil individuos El pingüino de Magallanes Confía en su oído Para encontrar a su pareja Y así Engendra a su prole Visitando el patrimonio El lenguaje de las ballenas Analizando sus cantos Recientes estudios Revelan que las ballenas Francas del sur Se comunican A través de la emisión De sonidos Utilizando un micrófono especial Grabamos el canto De las ballenas Bajo el agua ¿Qué clase de sonidos Emiten? ¿En qué momento? ¿Y con qué finalidad? Se está analizando La conexión Entre su canto Y sus acciones Centro nacional patagónico Hasta la fecha Se conoce el significado De tres tipos de sonidos El primero es este Este sonido es lo que nosotros llamamos Como scream o gritos Donde una hembra Se congrega con muchos machos Y lo que hace Es comenzar un tiempo antes A emitir sonidos Para que todos los machos Que estén alrededor Comiencen a acercarse a ella Y la rodeen Y la rodeen E intenten aparearse Este es el segundo Este es el ganchot El disparo El sonido que emiten los machos Para tratar de intimidar A los que amenazan Con llevarse a su hembra Y este es el tercero Este sonido se llama Apcol Llamada Lo emiten las madres ballenas Al nacer la cría Para que estas No se alejen demasiado Reproduciendo sonidos De ballenas Grabadas en la Argentina En los Estados Unidos Las hembras De los Estados Unidos Reconocieron esos sonidos Como sonidos distintos De otras hembras Que no eran de su grupo La península Valdés Pasó a ser patrimonio De la humanidad En 1999 Porque se consideró Un auténtico paraíso Para algunas especies En peligro de extinción Una de esas especies Es el elefante marino Se le llama así Por la prominente nariz De los machos El macho más grande y fuerte El vencedor de los enfrentamientos Tiene derecho a crear Su propio aren Compuesto por unas 100 hembras Un macho puede llegar A medir 5 metros de largo Y pesar 4 toneladas En una sola estación Es capaz de dejar Una prole de 40 crías Adoran remolonear En la arena cálida Llegan invasores Un macho de elefante marino Planea hacerse con el aren El líder se percata De su presencia Y trata de amedrentar Al invasor Lanza un grito de guerra Para defender su aren Claramente impresionado El intruso huye a toda velocidad Pero son muchos los machos Que quieren hacerse con el aren Un segundo invasor Entra en escena Sus gruñidos Y su tamaño Rivalizan con los del líder Comienza el duelo Tratan de impresionarse Mutuamente Con sus cuerpos descomunales Y a continuación Las fuerzas están igualadas La feroz batalla Se alarga cerca de 20 minutos Finalmente El líder derrota a su rival El intruso retrocede Y se retira El líder vuelve al aren Son sus fuertes genes Los que se transmitirán A las generaciones futuras Las luchas se repiten Día tras día Aquí viven cerca De 26.000 ejemplares Este es el único lugar Donde ha aumentado El número de elefantes marinos Del sur Punta Norte En la península Valdés Hay una zona de buceo Muy peculiar En este mar de aguas cristalinas Habita una especie De lobo marino El otario Aquí podemos entrar En contacto directo Con esta singular especie De otario salvaje A pesar de su carácter amigable Son carnívoros A veces se alimentan De pingüinos Unos comen Y otros son comidos Es ley de vida Una sombra oscura Se aproxima segilosa Hacia la playa Una orca Punta Norte Península Valdés En el agua Se distingue Una sombra oscura Unos 50 metros La separan De la playa Una de las crías De otario Parece su objetivo Hace su aparición La reina de los mares La orca Y en un instante Ha esperado A que subiera La marea Para deslizarse Hasta la costa Y hacerse con su presa Una caza Que solo podemos Observar En este paraje La aleta dorsal Más pequeña Era la de una cría Su madre Le enseña A cazar Saben que En esta época Las playas Se llenan De otarios Por eso Las orcas También acuden Hasta la península Valdés Dan a luz A sus crías Las cuidan Y las liberan En el vasto mar Un ciclo de vida Que se repite Sin cesar Sin asomo de duda Volverán a este mismo mar A las costas De Valdés Al lugar En el que La tierra Y el mar Se encuentran Un lugar Irreemplazable La cuna De la vida